En el momento 48, se acaban al tiempo, entre estos dos competidores de México y Canadá, disfrutaron la medalla de bronce, y lo buscan y lo garantizan para poder golpearlo, pero el auditorio se levanta. 1 minuto 45, muy crucial, esta lucha para ambos México y Canadá, se van hacia abajo, cuidado con el movimiento de Nuevaza, Canadá está en muy buena posición para inmovilizar, parece que lo tiene, si no va a sacar esa pierna, ahí lo tiene, en el 25 segundo, el permiso de comprarse, para los gobiernos de Nuevaza, ahora, se va a dar un número 73 filas, y si se va muy, muy, muy fuerte de volcarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!